Desafortunadamente a Siriax muchas veces se lo resume solo en el conocido, pero nunca bien interpretado, masaje transverso profundo. Que si bien es importante, solo representa una parte de todo lo que Siriax puede ofrecer. Además de la fricción profunda, contamos con distintas técnicas manuales no invasivas, manipulaciones, extracciones, stretching, como así también con técnicas invasivas como son las infiltraciones, estas últimas reservadas solo para médicos. También nos integramos en una interesante y enriquecedora simbiosis con otros métodos de terapia manual, así como con las últimas tendencias en fisioterapia y medicina moderna. En columna vertebral nos especializamos en el diagnóstico y tratamiento de las temidas hernias o protrusiones discales, que representan más del 80% de los trastornos en columna vertebral. Con nuestras técnicas de tratamiento obtenemos resultados sorprendentes en muy pocas sesiones, a veces una sola sesión basta, logrando en la mayoría de los casos una resolución total del problema. Disponemos de los Back Instruction Card, destinado a la higiene postural y al autocuidado del paciente, permitiendo mantener la mejoría lograda con nuestro tratamiento. Una de las ventajas al estudiar Medicina Ortopédica Siriax es la seguridad de trabajar con un diagnóstico certero, de este modo tratar eficazmente y en el menor tiempo posible a nuestros pacientes. Otra de las ventajas es que nos ofrece distintas opciones de tratamiento para cada tipo de trastornos, tanto en extremidades como en columna vertebral. En conclusión, ¿por qué es recomendable estudiar Siriax? Porque es el sistema más confiable y completo de evaluación, diagnóstico y tratamiento dentro del mundo de las terapias manuales. Invitamos a todos los profesionales fisioterapeutas y médicos a formar parte del equipo de Terapeutas Edgón Siriax Certificado y con ello ser un especialista en el diagnóstico y tratamiento clínico-ortopédico. Gracias por ver el video.